Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar A pesar que de pena yo me muero Era dueño de tu amor Es mi culpa este dolor No me quites este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va Ya no está Aunque trate de buscarla Era dueño de tu amor Es mi culpa este dolor No me quites este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré Por siempre lloraré Recordando tu querer Tu cariño se me va Se me va Se me va Ah 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 ah